Ayer me dijiste Dios Ayer me dijiste Dios Y hoy me dirán que mañana Te tengo retratadita Te tengo retratadita En un cielo de papel El día de hoy no te veo Pasó la vista por él Te tengo retratadita En un cielo de papel Te tengo retratadita Con un cielo de papel Al día de hoy no te veo El día de hoy no te veo Pasó la vista por él El día de hoy no te veo Amadora, con niños a mí me mata, y a todo el mundo amadora, con los negros para la lucha, y en el año de la amadora. Amadora, con niños a mí me mata, y en el año de la amadora. Gracias.